El gobierno de Venezuela anunció el miércoles la liberación del abogado y diplomático venezolano Alex Saab tras un encarcelamiento de más de tres años en Estados Unidos. Según el comunicado oficial que emitió el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Náñez, Saab había sido secuestrado injustamente en una cárcel estadounidense por sus esfuerzos en la protección de los derechos de los venezolanos al oponerse a las medidas coercitivas unilaterales. Según destacó Náñez, además de atentar contra sus derechos individuales, el encarcelamiento también violó el derecho internacional, particularmente la Convención de Viena, que le confería al funcionario venezolano inmunidad diplomática. Saab había sido detenido el 12 de junio de 2020 por la Interpol en Cabo Verde y en octubre de 2021 había sido trasladado a Estados Unidos, hecho que el gobierno venezolano calificó desde el comienzo como un secuestro.